No he cantado un catecito con alegría 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 ¡Vale! ¡Vale! Estamos claras la tarde Es cuando falta la tormenta Estamos claras la tarde Que me gusta reír contigo Que por qué luego hago la paz Que me gusta reír contigo Que por qué luego hago la paz Que con los títulos y yo te pago la monta Que si tu padre no quiere ¡Ay, qué dirán! ¡Qué dirán! ¡Ay, qué dirán! ¡Qué dirán! ¡Qué dirán! Que decir que yo te quiero Ahorita adoro y que yo me muero por ti ¡Ay, qué dirán! ¡Qué dirán! ¡Qué dirán! ¡Qué dirán! ¡Ay, qué dirán! ¡Qué dirán! ¡Qué dirán! ¡Qué dirán!